El día de hoy vamos a volver a revisar los gastos en publicidad en los principales medios de comunicación durante los últimos gobiernos, considerando desde 1999 hasta el 2018. Y esto a efecto de comparar con el tema de gastos en campañas de vacunación, que ha sido una de las justificaciones que se ha venido dando para volver a repasar o revisar lo que señala la ley de control de gastos en publicidad. En el presente gráfico podemos apreciar los gastos en publicidad estatal en los principales medios de comunicación, desde el gobierno de Fujimori hasta el actual gobierno de Vizcarra. Como ya lo hemos comentado en monitores anteriores, durante el gobierno de Llanta se presentó el pico más alto en gastos de publicidad, registrándose durante el año 2014 217 millones de soles en publicidad. A partir de ese año, de 2014, ha venido disminuyendo hasta el 2017, sin embargo en el 2018 vemos que nuevamente repuntan los gastos en publicidad, registrándose 54 millones. En el presente gráfico registramos los gastos en campañas de vacunación desde el gobierno de Fujimori hasta el gobierno actual de Vizcarra. El pico más alto se registra ante el gobierno de Alan García en el año 2008 con 3.700.000 soles. En el año 2011, 2012 y 2013 no se registra en el CEAS de gastos en campañas de vacunación. Y en el año 2014 solo 24.000 soles y en el año 2015 130.000 soles. En el presente gráfico comparamos los gastos en publicidad estatal versus los gastos en campañas de vacunación. Notamos pues una diferencia bastante sustancial entre lo que se ha gastado en publicidad estatal versus lo que se gasta en campañas de vacunación, que es la justificación que están dando actualmente para poder cambiar la ley. En el año 2014 apreciamos que se han gastado 217 millones en publicidad estatal, sin embargo solamente 200.000 soles han sido gastados en campañas de vacunación. Como hemos podido apreciar, no existe justificación para reabrir nuevamente el gasto público en publicidad, considerando que los gastos en campañas de vacunación son extremadamente bajos durante los últimos gobiernos. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.